Hola, buenas tardes. Mira, te estoy llamando del Hotel Casasur Palermo que queda en Costa Rica 6032. Bueno, nada, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Así que necesitamos que venga alguien. En esta llamada al número de emergencias, el empleado de un hotel de una famosa y exclusiva zona de Buenos Aires alerta a las autoridades del comportamiento errático de un huésped. Ese huésped era el famoso cantante británico Liam Payne. Y lo que nadie sabía en ese momento era que, en cuestión de minutos, se desataría una tragedia que dejaría impactados a todos los fanáticos del cantante. Quédate con nosotros hasta el final de este video para que te enteres de todo lo que sucedió. Hola a todos, mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir más, comencemos. Biografía de Liam Payne Liam Payne Nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, siendo el menor de tres hijos del matrimonio conformado por Jeff y Karen Payne, un matrimonio de clase media. Desde joven, Liam mostró gran interés por la música y comenzó a cantar en el coro de la escuela, siguiendo su sueño de ser cantante y dedicarse profesionalmente a su pasión. A los 14 años, audicionó para The X Factor, un programa de telerealidad, en el cual un panel de jueces conformado por celebridades de distintas ramas busca nuevos talentos. A pesar de hacer un trabajo impecable en todas sus presentaciones, Liam no logró pasar el filtro final. Sin embargo, llamó la atención de uno de los jurados más complicados del programa, el productor musical Simon Cowell, que lo incentivó a que probara suerte de nuevo en unos años cuando tuviese más madurez. Siguiendo el consejo de Simon, Liam regresó en 2010. En esta ocasión, enfrentó otro traspié, cuando el jurado le dijo que no estaban seguros si sería un buen solista. Pero se dieron cuenta que él encajaba con otros chicos, a los cuales tampoco veía actuando en solitario. Y de esa forma, se unió a la banda que se convertiría en One Direction, junto a Harry Styles, Nyle Horant, Zion Malik y Louis Tomlinson. Los cinco adolescentes, llenos de sueños e ilusiones, terminaron la competencia de talentos con un importante tercer lugar. Y a partir de allí, todos fueron éxitos. One Direction se convirtió en uno de los grupos pop más exitosos del mundo, lanzando varios álbumes que alcanzaron el primer puesto de las listas internacionales. En esa misma época de su vida, Liam inició una relación sentimental con una jovencita de su edad, llamada Danielle Pizzer, a quien conoció mientras grababa el concurso de talentos. La chica, una excelente bailarina, apoyó siempre a Liam, y aunque su relación terminó luego de un par de años, siempre tuvieron palabras amables el uno para el otro. A pesar de sus innumerables éxitos, no todo fue miel sobre hojuelas para los chicos. El 25 de marzo de 2015, en medio de la gira On the Road Again, Zion Malik dejó One Direction. Su salida sorprendió a muchos fans y generó una gran atención mediática. En un comunicado, Zion mencionó que quería ser un chico normal y que sentía que necesitaba un tiempo para sí mismo, lejos de la presión de la fama. Durante entrevistas posteriores, varios miembros del grupo han hablado sobre las tensiones que vivían y la presión que experimentaron desde muy jóvenes, lo que cada uno gestionó de manera diferente. Liam habló abiertamente en más de una ocasión sobre sus luchas con la salud mental y algunas adicciones, particularmente durante su tiempo con One Direction. En distintas entrevistas, mencionó que lidiaba con la presión de la fama y el estrés, lo que lo llevó a buscar formas de escapar, incluyendo el uso de alcohol y otros comportamientos autodestructivos. Al final de cuentas, luego de una exitosa carrera juntos, el grupo anunció su pausa en 2016, y tanto Liam como el resto de sus compañeros iniciaron sus carreras como solistas. En 2017, lanzó el primer sencillo, Strip Dab Down, que fue un éxito comercial. Desde entonces, se dedicó a trabajar en su música, colaborando con otros artistas y explorando diferentes estilos. Además, estuvo involucrado en varias iniciativas benéficas y compartía su vida personal a través de las redes sociales. Liam ha tenido una vida personal bastante pública, incluyendo su relación con la cantante Cheryl Cole, con quien tuvo un hijo en 2017, al cual llamaron Beer. Lamentablemente, se separaron en 2018, pero continuaron en buenos términos por el bien de su pequeño. Esta relación fue muy polémica por la diferencia de 10 años que había entre ambos, y por el hecho de que Cheryl conoció a Liam cuando aún era menor de edad. Eso sí, la relación sentimental no empezó hasta varios años después. Tiempo después, ese mismo año, Liam inició una relación con Maya Henry, una modelo estadounidense. Las cosas iban tan bien que en 2020 anunciaron su compromiso. Aunque la relación parecía casi perfecta, las cosas no salieron bien, y en 2021 se dio a conocer que los enamorados se habían dado un tiempo para reflexionar, y unos meses después se reconciliaron, pero las cosas no mejoraron, y en 2022 anunciaron su separación. Esto después de que Maya descubrió la infidelidad de Liam a través de una fotografía que circuló en una popular red social, donde se le veía con otra mujer. Esta imagen, que rápidamente se hizo viral, fue la causa de que la pareja rompiera definitivamente su compromiso. Aunque los rumores inicialmente sugerían que la mujer en la foto podría haber sido la propia Maya, ella se encargó de desmentir esta información y confirmando su ruptura. Por medio de sus redes, Maya dijo que Liam la estaba asediando, incluso presentó una demanda en su contra. Comentó que Liam la espiaba y que había tenido comportamientos tóxicos durante su noviazgo. Por su parte, ese mismo mes, Liam participó en el podcast Impausilf, del creador de contenido Logan Paul, donde sus comentarios generaron una fuerte reacción entre los admiradores y la prensa. La polémica surgió ya que, durante la entrevista, Liam afirmó que One Direction había sido construido a su alrededor y que él era el miembro más exitoso fuera de la banda. Esas declaraciones fueron vistas como arrogantes y despectivas hacia sus excompañeros. La reacción negativa fue inmediata y muchos seguidores de la banda expresaron su decepción en redes sociales. Los medios resaltaron el escándalo y la presión fue tal que Liam se vio obligado a pedir disculpas públicamente. Admitió que sus comentarios habían sido inapropiados y afirmó que no lo había hecho para ofender a nadie. Además, explicó que, a raíz de lo ocurrido, se encontraba en un proceso de introspección personal y buscaba corregir sus errores. En medio de la polémica, Liam inició una nueva relación amorosa con la modelo y celebridad de redes sociales Kate Cassidy de 25 años. En 2023, Liam tenía planeada una gira por América del Sur, pero ésta tuvo que ser cancelada debido a problemas de salud. En un comunicado, Liam explicó que sufría una grave afección renal que lo llevó a ser internado y recibir indicaciones médicas para descansar y recuperarse por completo. La vida de Liam no parecía estar en su mejor momento y en mayo de 2024 las cosas empeoraron para él cuando Maya publicó un libro titulado Looking Forward en el cual contó la historia ficticia de una joven que se vio inmersa en una complicada relación con una famosa estrella de la música, aunque nunca mencionó a Liam en la obra que tenía episodios realmente lamentables para la protagonista. En algunas entrevistas, Maya comentaba que si bien los nombres de algunos personajes eran falsos, todas las experiencias en su libro eran inspiradas en la realidad, su propia realidad, por lo que muchos seguidores arremetieron contra Liam por hacer sufrir a la joven modelo, ya que en el libro se hablaba de una persecución con un hacha e incluso una interrupción de un embarazo que se dio de manera forzada. Muchos fanáticos volvieron a arremeter en contra de Liam, recordando el episodio tan odiado del podcast de Logan. Muchos, incluso, llegaron a editar con programas informáticos las imágenes del grupo One Direction, quitando a Liam de estas, mientras que los defensores del cantante señalaron que Maya solo quería buscar atención y reavivar la polémica. A tan solo unos meses de la aparición de esta lamentable polémica, durante los últimos días de septiembre de 2024, Liam viajó a Argentina. Tenía la intención de asistir al concierto que daría su amigo y ex compañero de grupo Neil en el país sudamericano. El joven cantante aprovechó para convivir con sus fanáticos a las afueras del hotel Casa Sur, ubicado en Palermo, una de las mejores zonas de la capital argentina. La emoción de los fanáticos de One Direction era visible. Muchos esperaron horas fuera del hotel donde se hospedó el cantante para conseguir una foto con él. Asimismo, el 2 de octubre de 2024, fecha en la cual tuvo lugar el concierto de Neil, los fanáticos se asombraron al ver a Liam bailando en uno de los palcos. A pesar de la euforia que esto provocaba, muchos aseguraron haber visto al cantante con un semblante cansado e incluso un poco triste. durante este viaje estuvo acompañado de su novia Kate, pero la modelo se fue de Argentina unos días antes que él debido a algunos compromisos de trabajo. Con estos antecedentes llegamos al 16 de octubre de 2024. De repente, y sin tener la mínima idea de lo que sucedió, se comenzó a reportar en los medios de comunicación la muerte de Liam. Durante los primeros minutos, todos creían que se trataba de una broma o una noticia falsa, o incluso algunos usuarios de las redes sociales hicieron bromas al respecto, ya que solamente media hora antes, Liam había publicado varias fotos y un video de su estancia en Argentina en las redes sociales. Pero mientras pasaban los minutos y la noticia se iba dando a conocer en los medios de comunicación más serios de Argentina, los internautas comprendieron que no se trataba de una broma. Según las primeras informaciones, Liam había perdido la vida luego de caer de un tercer piso hacia un patio interno del hotel, presentando heridas mortales. Incluso, se dijo en algunos informes que lo identificaron por su pasaporte ya que su rostro estaba irreconocible. Según varios empleados del hotel, ese día, el joven cantante había presentado un comportamiento errático. Esto se pudo corroborar en una llamada que se realizó desde el hotel unas horas antes del fallecimiento de Liam. En la misma, un empleado del hotel pide ayuda para el hombre diciendo que su comportamiento no es el mejor y temían por su vida. Muy bien, ¿cómo se va a mesa de emergencia? Hola, buenos días. Estamos del hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y, bueno, cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y esto es por paciente, ¿no, señor? Sí, correcto. El recuento que se hizo después de la tragedia fue que, en horas de la mañana del 16, tras pasar varios días pidiendo servicio a la habitación, el cantante comenzó a mostrarse agresivo y poco cooperativo con los trabajadores del hotel, que le llamaban la atención por el exceso de ruido que hacía y que perturbaba a los otros huéspedes. Medios argentinos señalaron que los gerentes del hotel intentaron comunicarse con el manager del cantante para ver si podía interceder, pero no se sabe si éste logró comunicarse. Un chat de una de las mucamas del hotel se hizo viral en redes sociales. Indicó que el joven cantante estuvo consumiendo estupefacientes delante del personal de limpieza y pidió disculpas por el desorden del lugar. Posteriormente, ya en horas de la tarde, Liam intentó salir del hotel pero se desmayó en el lobby. Tras esa situación, el personal del hotel lo trasladó a su habitación para que descansara, pero al llegar allí, el hombre recuperó la fuerza y empezó a comportarse de manera agresiva. Golpeó la televisión y dañó otros muebles del lugar. Se tiró, dice que se desmayó en el lobby, que lo volvieron a llevar a la habitación, se puso como loco y se tiró. Se tiró. Estaba re, re, re pasado. Katia dice que hoy lo hizo a la habitación y se estaba derogando ante ella y le pedía disculpas por el desorden. Según algunas hipótesis, Liam tenía intenciones de lanzarse a la piscina y accidentalmente cayó en el patio interno del edificio. Otros señalan que, en medio de su estado de alteración, quiso salir de la habitación del hotel dirigiéndose al balcón sin calcular la altura desde el tercer piso donde se alojaba y cayó al vacío. El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias confirmó que su personal acudió al lugar, pero las lesiones eran tan graves que no hubo posibilidad de reanimación, ya que se trató de una caída de alrededor alrededor de 13 o 14 metros. Comprobó el fallecimiento de este hombre, después nos enteramos que era cantante de un conjunto musical. Inmediatamente, cientos de fanáticos se acercaron al hotel para darle la despedida a Liam. Las inmediaciones del sitio se llenaron de jóvenes con celulares y cámaras que querían captar el momento en el que el cuerpo era retirado del lugar. Luego comenzaron a encender velas, dejar peluches, tarjetas y globos para honrar la memoria del cantante. Unas horas después del anuncio del terrible fallecimiento, se dieron a conocer los resultados preliminares de los análisis forenses, en los cuales se determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia interna y externa, quedando pendientes los resultados de los análisis toxicológicos. Hasta la realización de esta investigación, sus ex compañeros de grupo aún no habían hecho ninguna declaración en redes sociales o en medios de comunicación al respecto de la situación. Aunque sus últimos años de vida estuvieron llenos de polémica y escándalos, Liam, con su participación en One Direction y con su carrera como solista, brindó muchos momentos de alegría a millones de jóvenes alrededor del mundo y su pérdida es lamentable. Independientemente de los nuevos detalles que surjan, en el caso de Liam, es importante hablar sobre salud mental y las adicciones en los jóvenes. No es la primera vez que vemos que una estrella internacional pierde la vida en circunstancias que se podrían haber evitado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!